En el ámbito de la seguridad social es clave seguir desplegando la reforma de pensiones, el nuevo sistema de cotización para autónomos y los planes colectivos de empleo, hitos muy relevantes de la pasada legislatura. Soy una firme defensora del diálogo, del consenso, del diálogo social, por eso agradezco la presencia hoy de los agentes sociales, porque desde luego me parece que es una manera de proceder y un camino que no tiene ya retorno. Por eso vamos a intensificar el diálogo con las distintas administraciones para reforzar la articulación territorial del sistema en aras de una mejor vertebración institucional que preserve siempre la cohesión social y garantice una mayor proximidad al ciudadano. Ya hay una reforma emprendida que va a permitir que tengamos un sistema de pensiones que garantice el poder adquisitivo a nuestros pensionistas, a los de ahora y a los futuros, y un sistema mucho más equitativo y, por supuesto, más sostenible. Y es una reforma que va a permitir aumentar derechos y no reducirlos. Vamos a seguir mejorando las pensiones mínimas y no contributivas que se realizarán por encima del IPC, es decir, más de lo que harán las pensiones ordinarias. Vamos a continuar rellenando la hucha de las pensiones, eliminando incertidumbres para nuestros pensionistas, para los de ahora y para los futuros.